Muy buenas, seguimos con la playthrough en el Tarsus 1 con el mod de agresividad y el Grip Lorded Y tenemos una gran sorpresa aquí abajo Una, una gran sorpresa, estamos en la parte final, nos queda Wyn, pero antes de llegar a Wyn Tenemos Grip Lord de Caballeros Oscuros No es maravilloso No, no lo es, para nada, no es nada bonito Me están dando una paliza, a ver tú, por alguna razón se han atascado ahora No sé por qué bajaron las escaleras muy deprisa Lo peor es que vienen de dos en dos Eso era un backstab desgraciado No ruedas de aquí Mmm, se están tomando su tiempo Ahora Sí, que sí Dime que has muerto Huyo Ven, el otro está todavía ahí La ventaja es que siempre se hurtan cosas, incluso los caballeros Estos A ver, venir de uno en uno Por favor, tú Ven Genial, gran cambio de cámara Wow Y me ha quitado toda la estamina Lo he bloqueado con la espada El otro va a venir Alguien se ha, Dios, que vienen los dos Alguien se ha despeñado A pesar de que eso no me puede ayudar para nada Cuando están los dos juntitos O estás bien colocado O Tararí Había intentado matarlos a todos Pero De momento no se dejan No se dejan en absoluto La verdad es que Con el daño que me hacen Vamos a Pasar a este escudo Y esta armadura es tontería Llevarla No me sirve de nada Es que este escudo pesa lo suficiente para meterme en medium roll Con esos guantes A ver No seguís los tímidos Esperan refuerzos los desgraciados No gracias No gracias No gracias Que gran momento para romper ya toda la temática de la pelea Vaya Eso funciona un pelín mejor He atacado antes de este tiempo He atacado antes de este tiempo Gracias por cooperar un poquito No A ver Ese del hacha es peligrosísimo No La clave está en los backstabs Si no pillas los backstabs ¿Qué es este brillo? Ah, esta habilidad No vendría nada mal que os rindierais No vendría nada mal que os rindierais Eso no me sirve de nada A ver A ver En el que está un pelín más tocado Realmente son más oscuros los Que tienen el brillo rojo Tienen las texturas más negras todavía ¡Eh! No podéis entrar Vale Oh, oh Quería hacerte un backstab Y meterte para dentro de una patada Pero no te has dejado Ese ataque me pone los pelos de punta Porque se salta por encima de mí Se salta por encima de mí El desgraciado Bien Seguimos con vida Bueno, el plan es intentar matarlos a todos una vez Y luego intentar ver si es posible llegar hasta el jefe escapando Porque Desgraciadamente Si no te acuerdas bien de pelear contra él Puedes ser un jefe peleón Y puedes necesitar mucha vida contra él De momento Bueno, la ventaja es que no me han hecho demasiado daño Cuatro caballeros Dos frascos de estos A ver Rojo Ven tú solito Es que se giran instantáneamente los dos Han sido los dos Simultáneamente Están los dos esperándome Están los dos esperándome No me gusta estar sin escudo aquí A ver Necesito pillar al blanco A ver Ataca Negro ataca No, no me voy a crecer Bueno, si se ponen de una manera mínimamente ordenada No se portan mal Y este escudo ayuda muchísimo Para ciertas circunstancias Necesitas un escudo de verdad en este juego Para muchas circunstancias A ver el puente Si no me equivoco En el juego normal teníamos tres más Uno a mitad de camino ahí Y el del hacha y la de la barda al fondo Ah, mira, ya habéis llegado Hola Hacha Tiene hacha No, si no saca el dichoso backstab Me pasa eso La única forma de pelear contra los dos de estos simultáneamente Es sacando un backstab Si no pides el backstab No hay nada que hacer Te destroza el otro No, no me puedo curar Por alguna razón Se ha entretenido mucho uno de ellos Bien, tuyo Gracias que me envío de cámara No, al otro Joder Todo mi tiempo de ventaja A la porra A ver, necesito que uno de vosotros ataque No, ataca a este Enfoca a este Wow, suerte que tenía A huir La duna Casi me mata la puñetera duna Wow Maldito golpe Maldito golpe Me ha tumbado hacia el otro lado Estoy corriendo hacia una duna Estoy atascado No sé ni dónde No sé dónde estoy Vale, ahora sé dónde estoy Madre de Dios A ver, con calma Con calma Uy Era el golpe del escudo Uf Eso ha sido más intenso De lo que me habría gustado Trece Y si no me equivoco Quedan cuatro Y los cuatro Esos van a estar muy juntos Me parece que contra esos cuatro Voy a tener que hacer veto No No podría A ver Creo que tengo alguna armadura Para tapar las vergüenzas A nuestro personaje Esta pesa demasiado La verdad es que en este punto Bueno Contra Cierto jefe Si que va a ser útil La armadura Así que no es en plan De quitarse la entera Porque para estos Para los caballeros Aún Los rojos Bueno Impide que me consulten Es que esta parte pesa muchísimo Para no dar nada De defensa Pesa un montón Bueno Nada Da bastante Vamos a tener que seguir viendo Esta espada Esta espalda Que parece cecina Ah mira Uno ha venido hasta aquí Y ahora es el trabajo sucio Eres el de la alabarda El de la alabarda es majo Porque Es difícil Esto no lo va a estar ni de lejos Pero bueno No soy yo quien se queje No te puede hacer ataques por arriba No te puede hacer ataques de salto Ni que invaliden el escudo Así que es un tío Medianamente simpático Este es el último sitio Donde se quiere pegar contra caballeros Así que ha venido bien esperar ahí un rato Ya veo uno de los rojos ¿Estás solito? Ah claro Uno se había caído Ese golpe atraviesa el escudo Quiero recordar Es verdadera que recuerdo Me dieron almas Uno se debió despeñar El que estaba en el puente se despeñó Mal, mal, mal Bueno Hemos conseguido despejar el puente Contra todo pronóstico Y bueno Para aquí Necesitamos la música original A ver Vamos a ver En opciones No voy a ser que la tenga silenciada Si la tengo silenciada Suerte que me he acordado Vale No voy a ser Bien Bien Con Gwyn hay una cosa muy sencilla Si te quieres curar Utilízala Columnas La forma más efectiva Aunque a veces falla Hay una forma muy fácil De pelear contra Gwyn Pero voy a intentar no Abusarle ya Wow He elegido el mejor momento Para bajar la guardia Nunca he estado programado Y perfectamente medido Y perfectamente medido Para que No te dé tiempo a curarte Alguien no tenía el escudo en la mano Nada Nada Gwyn está muy muy violento Activamos el modo huir Simple y efectivo Bien Creo que no apetece Con un arma como esta Que es la que llevo Es un peli lenta Para intentar pelar a Gwyn De la manera tradicional Así que vamos a Abusar de El truco que se pueda usar Uy no Ahora he dado que si A ver Esto nos permitirá intentar Acabar la pelea siendo humano Y ahora tenemos que jugar El maravilloso juego De escapar de ¿Cuántos han sido? Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve O nueve o once No sé exactamente Caballeros negros Va a ser divertido Casi casi me ha dado Y ese también ¿Cómo estará el puente? ¿Cómo estará el puente? No me quiero ni imaginar Cómo va a estar el puente Tengo que decir Que queda bastante Más intenso Esto con tanto caballero Cómo no Tenía que ser más complicado Ahí Ya lo había visto Que estaba ahí pegándose Con la derecha Por suerte ha venido Tú Vale Y vale No me voy a parar A tomar la hierba No me voy a parar A tomar la hierba La puedo tomar Nada más entrar Ah mira Estáis ahí Atascados El uno con el otro Qué simpáticos Dichoso ataque Desde arriba Me pilló Están justo en el tiempo Venga Avanzad Demonios Me he ido Y cumplí más despacio Pero bueno Funcionó ¿Por qué no habré quitado Lo de que la cámara Se autoconfigure Au Ay Entro 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 No me voy a que me cura Con el escudito Mira cuánto caballero Qué bonito Ven Pausa Tenía que intentarlo Goto No me voy a que me cura Adiós, Win. Y lo siento, pero me están esperando ahí, así que me voy con mis caballeros. Eh, han desaparecido. Bueno. Y así hemos acabado con el reino de terror de Win y sus caballeros. No me dejaba salir. Oof. Que poco me gusta el Prepertura Edition ahí abajo queda fatal. Y esto ha sido el Dark Souls con el mod de agresividad y el de Greyblord. Que yo creí que esta parte sería tranquilita teniendo a Win, pero no es nada tranquilita. ¡Guau! ¡Qué horror! Creo que la muchica está extremadamente alta. Bueno. Ha sido muy intenso esta Prepertura. La parte de Anor Londo ha sido incomparable, la verdad. Lo que más recuerdo que haya sido horrible ha sido intentar llegar hasta Anor Londo. Ya que como no sabía el truco para hacer que se fuesen al llegar a esa primera hoguera. Cada vez que moría intentando entrar en Anor Londo en el castillo tenía que volver a empezar desde donde el golem de hierro y ese camino. ¡Guau! Como no, Anor Londo. Por lo demás, los jefes no fueron muy horribles. Sorprendentemente, la parte de Nito no fue tan horrible como uno se podía esperar, al igual que otras. Y el DLC también se portó medianamente bien. Bueno, así ha sido una forma de jugar al juego, siendo una nueva partida chulo. Ha sido chulo. Desde el principio hasta que consigues las armas, el principio fue extremadamente chulo el tener los fantasmas rojos en todas partes, siendo con pocas armas, con el esto que al principio fue muy muy chulo. Para variar, lo que yo siempre disfruto más jugando en este juego es cuando llegas hasta la zona... Voy a acercarme al micro y hablar más alto, por si acaso. Cuando llegas a la zona del burgo de los no muertos, que tienes pocas armas, cada enemigo tiene su forma y las almas de cada enemigo muerto valen muchísimo y te permiten subir varios niveles, matar unos pocos enemigos y te estás adaptando al juego. Yo, esa es la parte que más me gustó en mi primera playthrough y en casi todas es lo que más disfruto. Sobre todo en este que se ha añadido el tema un poco de la dificultad, con el Grip Lore y el mod de la agresividad. Realmente ha sido para mi gusto lo que más he disfrutado. Y bueno, por lo demás ha sido muy chulo el juego en general. Horrible en algunas partes, muy horrible en algunas partes, voy a hacer en el final. Yo que me esperaba una parte tranquilita. Seguro. Y bueno. Con esto acabamos el Dark Souls 1. Algún día acabaré el juego y me acordaré de intentar utilizar un hueso. A ver si pasa igual que en el Dark Souls. Y si utilizas un hueso nada más a caer la pelea, ¿qué pasa? Siempre tengo esa duda, nunca lo he intentado y siempre me queda esa duda. Lo tengo que probar. Y nada más, espero que os haya sido entretenido y gracias por haber seguido la playthrough hasta el final. Hasta la próxima. Oh, volvemos a hacer un cadáver. Qué pena. A ver, en equipaciones... Al final mereció mucho la pena ponerse este escudo. Mereció y mucho la pena. Ahora sí que sí. Hasta la próxima.